...gato y escondido, que está lindo el día para bailar, para zapatear, dale. El que no sabe bailar, bueno, hace palma, por supuesto, ¿no? Vamos a hacer una pequeña reseña de ellos para aquellos que no los conozcan todavía. Bueno, Norberto ubica al Marasa, hace rato lo estuvimos homenajeando, un gran baluarte de nuestra cultura santiagueña. Él es quichuista de los pagos de Herrera. Herrera es una localidad, un departamento que es de mucho, habla quichua, así que, bueno, él habla perfecto el quichua. De larga trayectoria musical, integrando su propio conjunto y a veces acompañando a grandes figuras del folclore. Las melodías que salen de su bandoneón en chacareras, zambas, gatos o escondidos, nos transportan imaginariamente a nuestro pago querido. Como dice doña Casilda Chazarreta, Uwita toca su bandoneón en quichua, integrante del taller de quichua queipi, quichua pirimaicu, desde sus comienzos junto a su familia y es uno de nuestros mayores referentes. Tenemos a los hermanos Rebainera, René y Horacio, ellos son de Paraje San Fidel Garza, son integrantes de una gran familia musical, de extensa trayectoria en la música, se han presentado en innumerables escenarios de Buenos Aires y Santiago del Estero. Su forma de cantar es el auténtico canto sacero, que sale de sus entrañas y que emociona a quien lo escucha. Actualmente vive en el Merlo y podemos asegurar que su canto continuará en la voz de sus descendientes. Agradecemos y acá nos escuchamos, junto a los bombos de Miguel Torres, Norita Almaraz, vamos a escuchar el canto sacero entonces. Claro que sí, Santiago del Estero, late en esta plaza, Buján, a ver cómo suenan esas palmas, 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 ritmo de Chacarera. ¡Ahí va queriendo, ahí va queriendo! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Palmas, palmas, palmas, palmas! ¡A bailar nomás! ¡Hola, hola, hola! ¡Aberto! ¡Esta! ¡Esta! ¡Está paseando! ¡Está paseando! ¡Venga! ¡Venga a la otra parte nomás! ¡Esta! ¡Ha! ¡Esta! ¡Esta! ¡Oh! ¡Vamos, gracias!